La Sabrosura La Sabrosura La Sabrosura La Sabrosura La Sabrosura Quisiera tener mil amores para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño para no acordarme más Quisiera tener mil amores para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño para no acordarme más El amor que te fuiste Quiero olvidarte De donde mi vida han partido mi alma y mi corazón El amor que te fuiste Quiero olvidarte De donde mi vida han partido mi alma y mi corazón Ay amor que te fuiste Quiero olvidarte De donde mi vida han partido mi alma y mi corazón Ay amor que te fuiste Quiero olvidarte De donde mi vida han partido mi alma y mi corazón Un grito a las mujeres ¡Gracias! ¡Gracias! Hace ya un tiempo que tú y yo ya no somos nada No tengas tanta pena si lo nuestro quedó en nada Sigue ya tu camino que yo busco mi destino Este amor que era puro por traicionarme lo has perdido Tu traición se acabó Ya no juegues con el amor Por amar a tu corazón De mi vida te saco yo Tu traición se acabó Ya no juegues con el amor Por amar a tu corazón De mi vida te saco yo Ya no me andas a buscar Porque ya te he olvidado Mira que todo ese tiempo Siempre me traicionaste Ya no dejas a buscarme Porque ya te he olvidado Mira que todo ese tiempo Siempre me traicionaste Tu traición se acabó Ya no juegues con el amor Por amar a tu corazón De mi vida te saco yo Tu traición se acabó Ya no juegues con el amor Por amar a tu corazón De mi vida te saco yo Música 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 Hace ya un tiempo Tu traición se acabó Ya no juegues con el amor Por amar a tu corazón De mi vida te saco yo Música Armonía 10 Música Armonía 10 Música 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 Dios mío haz que me enamore No quiero ya más la aventura No quiero más esos sabores Que no me inspiran ternura Dios mío haz que me enamore Dios mío haz que me enamore No quiero ya más para tiempo Quiero ese puro sentimiento Que hace eternos los amores Dios mío haz que me enamore Música 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 Esa ilusión Esa ilusión Esa ilusión Esa ilusión Música Eso debe dar Si sentir amor Trae consecuencias Como el dolor Esa ilusión Tan superficial Música Daña el corazón Y hace tanto mal Dios mío haz que me enamore Música 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 Para yo sí, de parte de Guadalupe Risco El sol ha salido ya, desde un nuevo amanecer Pero conmigo no estás, como lo estuviste ayer Me mentiste, me quise quererme tanto Tus palabras, el viento se las llevó Y ahora solo quedo yo, con mi llanto Estoy desconfiado en tu trampa, fui a caer Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa, una trampa Y nada más Para nos y las producciones El sol ha salido ya, desde un nuevo amanecer Pero conmigo no estás, como lo estuviste ayer Me mentiste, me mentiste quererme tanto Tu amor es una trampa, tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Armonía 10 Yuli Para Cristian Para Yossi, de parte de Guadalco Arrisco, con mucho cariño Tu amor es una trampa, una trampa maldita Nada es especial, eso dirían los demás Tu amor es una trampa, es una lanza Te traspasa la tranquilidad Es algo loco, nada Y es tan impredecible, tan sencilla Que se irrita cuando gritas Cuando quieres respirar Buenas noches Buenas noches Deja las cosas conmigo Que los dos hemos perdido Tu amor es una trampa, es una trampa, es una trampa, es una trampa Yo por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Si el sueño es el cristal Si el sueño es el cristal Y se nada podrá unirlo Dime que me equivocé Que me faltó a mi cariño O que es lo que estuvo de mal O que jugaste conmigo Dime que me equivocé Para notarlo en un libro, total de mi solo tendrás, mi perdón y mi olvido Deja las cosas como están, que los dos hemos perdido, tú por no saberme amar, tú por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo, seis sueños y coser cristal, seis sueños y coser cristal Y ya nada podrá unirnos, dime el tema que voté, que me faltó a mi cariño ¿O qué es lo que tuvo de más? Que jugaste conmigo, dime que me jugó a mi cariño Para notarlo en un libro, total de mi solo tendrás, mi perdón y mi olvido Yo noиковirus me dejó a mi cariño Solo tendrás, mi perdón y mi corazón me dejó a mi cariño Solo tendrás, mi queridós me dejaste descansar y sẽ sent senté her Y ahora yo solo te daré Y me doy el mundo Ciclayo, Trujillo, Chimbote Armonía, Díez El dolor al saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó de la noche a la mañana Ay, qué dolor Y tú al saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó de la noche a la mañana ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó Cumbia Armonía, Díez Que dolor al saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó de la noche a la mañana Ay, qué dolor Ay, qué dolor Siento al saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó de la noche a la mañana ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Solo sé que me la robó Solo sé que me dejó Solo sé que me dejó ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó Sigue, sigue Sigue gozando Con armonía, Díez ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue 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 Esperaré, no guarde el rencor Escúchame, escucha por favor No quiero llego, ni sed, ni sufrir Perdóneme Escúchame Y para toda mi gente del barrio sur Somos Armonía 10 De Piura Otra vez Atrás quedaron los días, los sueños y fantasías Como en un final de cuentos A lo nuestro le llegó el momento ¿Para qué seguir sufriendo? Si ya no existía amor ¿Para qué seguir mintiendo? Si todo ya terminó Esperaré, no guarde el rencor Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice, ni sufrir Perdóname Escúchame Esperaré, no guarde el rencor Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice, ni sufrir No quiero que agonice, ni sufrir No quiero que agonice, ni sufrir Perdóname Escúchame, escúchame Escúchame Perdóname Perdóname Escúchame 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 Estoy sin tu cariño Es un castigo siempre recordarte Enséñame a vivir sin ti O dime como poder olvidarte Enséñame a vivir sin ti O dime como poder olvidarte Mi corazón ahora se siente solo Agonizando por tus sentimientos Si acaso te acuerdas de mi No se te olvide que yo aun te quiero Si acaso te acuerdas de mi No se te olvide que yo aun te quiero Te quiero, te extraño Y cada día se hacen mis recuerdos Te sueño, te siento Eres la dueña de mis pensamientos No puedo vivir sin ti Si te llevas de mi corazón Yo no puedo vivir sin ti Soy nada si no tengo tu amor Como puedes vivir sin ti ¿Será que ya olvidaste mis besos? Y no te importa verme morir Sabiendo de que forma te quiero Enloquecido estoy sin tu cariño Es un castigo siempre recordarte Enseñame a vivir sin ti O dime como poder olvidarte Enseñame a vivir sin ti O dime como poder olvidarte Mi corazón Mi corazón ahora se siente sorbo Agonizando por tus sentimientos Si acaso te acuerdas de mi No se te olvide que yo aun te quiero Si acaso te acuerdas de mi No se te olvide que yo aun te quiero Te quiero Te extraño Te extraño Y cada día se hacen mis recuerdos Te sueño Te sueño Te siento Eres la dueña de mis pensamientos No puedo vivir sin ti Si te llevas de mi corazón Yo no puedo vivir sin ti Soy nada si no tengo tu amor Como puedes vivir sin ti ¿Será que ya olvidaste mis besos? Y no te importa verme morir Sabiendo de qué forma te quiero Agua Marina Si te vas, te vas a amar Si te vas, no vuelvas ya Ya vendrá otro amor aquí a mi brazo Tú serás quien te verás Si te vas, que te vas a amar Si te vas, pues yo también Me cansé de aguantar tus caprichos Me cansé de aguantar tus caprichos Que vaya bien donde quiera que tú bailas Que vaya bien y que nada te haga falta Te cuesta bien un amor que te he entregado Pero olvídame y que sea feliz Si te vas, me cansé de aguantar tus caprichos Si te vas Hazlo pronto por favor Si te vas, me cansé de aguantar tus caprichos Me cansé de aguantar tus caprichos Que tú bailas, me cansé de aguantar tus caprichos Que te vas, me cansé de aguantar tus caprichos Qué me cansé de aguantar tus caprichos Gracias por ver el video. 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 En un momento. Y como extraño. que de nuevo, no vuelvo a... Paloma bandida. Ahora que... Paloma, Agua... y... Paloma bandida... te fuiste... Paloma bandida... Paloma bandida... Paloma bandida... Paloma bandida... Paloma bandida... Paloma bandida... ¡Gracias! 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 Ahora llora, 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 llora tu desgracia Llora, 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 llora por tu error Y quien sabes que te amé, de ti me enamoré Llora por tu error, amor Llora por tu error, amor Llora por tu error Música Llórame con toda mi alma y ella se marchó a buscar otro error La razón fue tan solo culpable de su perdición Y ahora lloras por tu error Llora, llora Ahora llora, 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 llora tu desgracia Llora, 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 llora por tu error Si no sabes que te amé, de ti me enamoré Llora por tu error, amor Llora por tu error, llora por tu error Llora por tu error, amor Llora por tu error Música 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 He regresado a mi pueblo por su vista patronal Y aunque me fui mucho tiempo me demuestran cariño Que lindera es tierra mía y que amorosa es tu gente Yo desde la lejanía soñaba volver a verte Los fuegos artificiales ponen color de alegría Pasar tocando una banda con su bella melodía Hoy quiero pintar, quiero bailar y celebrar Estamos con mi familia gozando en la fiesta patronal ¡A gozar! Vamos todos a bailar a la fiesta patronal Vamos todos a brindar, la gente quiere celebrar Vamos todos a gozar a la fiesta patronal La jarana es sin igual y aquí no me voy nunca más Y sigamos celebrando juntos las fiestas patronales Agua Marina Agua Marina He regresado a mi pueblo por su vista patronal Y aunque me fui mucho tiempo me demuestran cariño Que lindera es tierra mía y que amorosa es tu gente Yo desde la lejanía soñaba volver a verte Los fuegos artificiales ponen color de alegría Pasar tocando una banda con su bella melodía Hoy quiero pintar, quiero bailar y celebrar Estamos con mi familia gozando en la fiesta patronal Vamos todos a bailar a la fiesta patronal Vamos todos a brindar, la gente quiere celebrar Vamos todos a gozar a la fiesta patronal La jarana es sin igual y aquí no me voy nunca más Cumbia, cumbia, yo canto cumbia Cumbia, cumbia para todo el Perú Y bailarás, llorarás con mi cumbia de ayer Y bailarás, cantarás con mi cumbia otra vez Cumbia, cumbia, yo canto cumbia Cumbia, cumbia para todo el Perú Y bailarás, llorarás con mi cumbia de ayer Y bailarás, cantarás con mi cumbia otra vez Música Hay tristeza en mi alma Ya no hay dentro de mí Tú juraste amarme Y hoy me dejas así Hay tristeza en mi alma Ya no hay dentro de mí Ya no hay dentro de mí Y en mis ojos hay algo Tú no tienes compasión Tú no sabes querer Tú no sabes amar Porque tienes tal vez Corazón de piedra Corazón de piedra Corazón de piedra Música Aquella noche de tu partida Yo oré de amor Aquella noche para mi vida lo amaneció Aquella noche entristecida murió una flor Aquella noche empobrecida Mi corazón, mi corazón murió de amor Mi corazón Si no me quieres, ¿por qué me llamas? ¿Por qué me dejas? Cada mañana tarde será Que soy uno más de tus amantes Si no me quieres, ¿por qué me llamas? ¿Por qué me dejas? Cada mañana tarde será Que soy uno más de tus amantes De tus amantes De tus amantes Música Muñeca mía Muñequita mía No morirás de amor Muñequita mía Muñequita mía Muñequita mía Si no morirás de amor Muñequita mía Muñequita mía Muñequita mía Muñequita mía Muñequita mía Música Venga, casi no ocultar amor La llama de este amor Porque te quiero yo Música Nuestro destino es amar y amar Y juntos perpetuar El amor de los dos Música Ven acá sin ocultar amor La llama de este amor Porque te quiero yo Nuestro destino es amar y amar Y juntos perpetuar El amor de los dos La, 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 la ¿Dónde estarás? Esta noche corazón ¿Dónde andarás? Hoy que me acuerdo de ti Me siento muy herido en esta soledad Llorando como un niño por ti Extraño tu cariño, tu ternura y amor Y me siento perdido sin ti Vuelve corazón, te pido perdón Si me equivoqué, si no te cuidé Vuelve corazón, vuelve por favor Que yo te daré el más bello amor ¿Dónde estarás? Esta noche corazón ¿Dónde andarás? Hoy que me acuerdo de ti Me siento muy herido en esta soledad Llorando como un niño por ti Extraño tu cariño, tu ternura y amor Y me siento perdido sin ti Vuelve corazón, te pido perdón Si me equivoqué, si no te cuidé Vuelve corazón, vuelve por favor Que yo te daré el más bello amor Vuelve corazón, te pido perdón Si me equivoqué, si no te cuidé Si me equivoqué, si no te cuidé Vuelve corazón, vuelve por favor Que yo te daré el más bello amor Agua amarilla ¡Suscríbete al canal! No, no te guardo rencor Si lo nuestro fue un error Pues ya todo ha terminado No, no vayas a pensar Que yo quiero tu amor Bien, recuerdo aquel ayer Como un niño te lloré Cuando estuve entre tus brazos No, supiste valorar Mi verdadero amor Me tomaba, me dejaba Yo era tu esclavo Te burlaba, te reía No, no te voy a cubrir de mí Ya no quiero volver otra vez A sufrir, me sacó el decepcio Ahora déjame, déjame Que contigo no quiero volver a vivir Prefiero morir Que contigo no quiero volver a vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, olvídate de mí, no insistas en volver, ya todo ha terminado Sé lo mucho que sufrí, y tanto que lloré, maldito fue tu amor Hoy alcanza a comprender, que todo de ayer, por fin quedó olvidado No, no insistas en volver, olvídate de mí, eso no puede ser Ahora déjame, te quiero que te dejes, ya no quiero volver otra vez a sufrir esa cruz de su elección Ahora déjame, déjame, que contigo no quiero volver a vivir, prefiero morir Me gustaba, te riría, pero no te guardo, me importa, ahora escucha mi canción, déjame, por favor Ahora déjame, 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 ahora déjame, 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 dé ¡Suscríbete al canal! 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 Cuanto tiempo juntos vivimos unidos, pero te encontré con mi mejor amigo Pero te encontré con mi mejor amigo Música No supiste amar, no supiste amar y te burlaste de mi corazón Y te burlaste de mi corazón Cuanto tiempo juntos vivimos unidos, pero te encontré con mi mejor amigo Pero te encontré con mi mejor amigo Pagarás mis penas con llanto y dolor Dijiste quererme y te fuiste con él Llorarás, ingrata mujer Llorarás, ingrata mujer Música Pagarás mis penas con llanto y dolor Dijiste quererme y te fuiste con él Llorarás, ingrata mujer Llorarás, ingrata mujer Armonía 10 Y vas a llorar Llorarás, ingrata mujer Llorarás, ingrata mujer Se ha hecho duro Se ha hecho duelo Pero no puedo Oye mujer Pero no puedo Que otro cariño este sentir Se ha hecho duelo Perdóname Perdóname por no quererte Por no sentir ya esa pasión Perdóname No lo mereces Pues tú me diste siempre amor Perdóname Yo te comprendo Y que no entiende al corazón Que se enamora sin permiso Aunque no sea mucho dolor Perdóname por no sentir ya esa pasión No hay sido mi intención Que estoy sufriendo Porque lo nuestro se acabó Si pudiera Mandaré mi corazón Me ordenaría Que solo tuyo Fuera mi amor Pero no puedo Oye mujer Pero no puedo Que otro cariño este sentir Se ha hecho duelo Pero no puedo Oye mujer Pero no puedo De otro cariño este sentir se ha hecho dueño Perdóname por no quererte, por no sentir ya esa pasión Perdóname, no lo mereces, pues tú me diste siempre amor Perdóname, yo te comprendo, y quien atiende al corazón Que se enamora sin permiso, aunque no sea mucho dolor Perdóname por no quererte, por no sentir ya esa pasión Perdóname, no lo mereces, pues tú me diste siempre amor Perdóname, yo te comprendo, y quien atiende al corazón Que se enamora sin permiso, aunque no sea mucho dolor Agua Marina Perdóname por no quererte, por no quererte, por no quererte Armonía 10 A la bendita ese hombre que ahora está contigo Que no hable por favor de mí, que yo no soy su amigo Dile que lo nuestro ya se terminó, que mi cariño ya se marchitó Por favor que no te meta, no que no, que no conmigo Ahora mire, escucha bien y guarda mi recuerdo Llévalo contigo, cuéntale a tu amigo Dile que yo fui al primero en tu corazón Y si alguien es grande ahora porque está contigo Cuéntale también que yo fui tu marido Y de lo que hicimos en mi habitación Y dile todo lo que hicimos en tu habitación Y dile todo lo que hicimos en tu habitación Andame y dile Dile que yo fui al primero que te hizo sentir el amor Si eres el amor de verdad A la bendita ese hombre que ahora está contigo Que no hable por favor de mí, que yo no soy su amigo Dile que lo nuestro ya se terminó, que mi cariño ya se marchitó Por favor que no te meta, no que no, que no conmigo Y ahora mire, escucha bien y guarda mi recuerdo Llévalo contigo, cuéntale a tu amigo Y de lo que yo fui al primero en tu corazón Y si alguien es grande ahora porque está contigo Cuéntale también que yo fui tu marido Dile que lo que hicimos en mi habitación Y dile todo lo que hicimos en tu habitación Y dile todo lo que hicimos en mi habitación Y ahora mire, escucha bien y guarda mi recuerdo Llévalo contigo, cuéntale a tu amigo Y de lo que yo fui al primero en tu corazón Y si alguien es grande ahora porque está contigo Cuéntale también que yo fui tu marido Y de lo que hicimos en mi habitación Y dile todo lo que hicimos en tu habitación Y dile todo lo que hicimos en mi habitación Y de lo que hicimos en mi habitación Y de lo que hicimos en mi recuerdo Aquí nomás Y siempre pienso en ti Serrana mía Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes Y en la noche Sueño contigo Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes Y en la noche Sueño contigo Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes Y en la noche Sueño contigo Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes Y en la noche Sueño contigo Siete días Solo pienso en tu amor Y en la noche Ya no puedo ni dormir Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti Cumbia Sabrosa Armonía 10 Armonía 10 Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes Te veo por todas partes Y en la noche Sueño contigo Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes Y en la noche Sueño contigo Siete días Siete días Solo pienso en tu amor Siete noches Ya no puedo ni dormir Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti Siete días Solo pienso en tu amor Siete noche Ya no puedo ni dormir Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti Siete días Solo pienso en tu amor Siete noches Ya no puedo ni dormir Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti ¡Baila la cumbia! Y somos armonía diez Con mucho sabor ¡Baila la cumbia! Menos arranceta Forces Por ejemplo Siete extra52 Si todo está perdido A que volviste a buscar Amor que por ti no siento Tomé camino que ayer Te trajo a mí y luego márchate La flor de mi corazón se marchitó Ya no te quiero más ¿A qué volviste mujer? Si tú voy estás perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor que por ti no siento Tomé el camino de ayer Te trajo a mí y luego márchate La flor de mi corazón se marchitó Ya no te quiero más ¿A qué volviste mujer? Si todo ya está perdido ¿A qué volviste mujer? Si todo ya está perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor que por ti no siento Tomé el camino de ayer Te trajo a mí y luego márchate La flor de mi corazón se marchitó Ya no te quiero más ¿A qué volviste mujer? Si todo ya está perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor que por ti no siento Tomé el camino de ayer Te trajo a mí y luego márchate La flor de mi corazón se marchitó Ya no te quiero más Oye mi canto Oye mi canto Traicionera Tomé el camino de ayer Te trajo a mí y luego márchate La flor de mi corazón se marchitó Ya no te quiero más Vamos Perú A armonizarse A armonizarse Con armonía diez La flor de mi corazón se marchitó La flor de mi corazón se marchitó Y luego márchate Y luego márchate Cumbia, cumbia de temporada, triste navidad, otro bolazo de aguamarina, para hacer esos nubes cariño, así Ya pronto llegará la navidad, y que hago yo en esta celda, mis hijos y mi esposa que me esperan, y mi madre que no cesa de llorar Ahora que me encuentro arrepentido, no voy a llenar y me ven llorar, por vicios y maldad estoy pagando, y pronto llegará la navidad Mi culpa quiere llorar, me gusta la sociedad, no quiero volver ya nunca, yo quiero mi libertad Mi culpa quiere llorar, me gusta la sociedad, mis hijos y mi esposa, mi madre, me esperan para cenar, ay, en esta navidad Agua marina, sentimiento, puro corazón Y una feliz navidad, y un mentoroso 2017, llamó marina, para todo el Perú y el mundo Y en esa noche todos con las manos arriba, levántenme la mano, la palma, arriba la mano, la palma Ya pronto llegará la navidad, y que hago yo en esta celda, mis hijos y mi esposa que me esperan, y mi madre que no cesa de llorar Ahora que me encuentro arrepentido, no voy a llorar, por vicios y maldad estoy pagando, y pronto llegará la navidad Mi culpa quiere llorar, por vicios y maldad Tu culpa tiene mi hogar, me gusta la sociedad, no quiero volver ya nunca, yo quiero mi libertad Mi culpa tiene mi hogar, me gusta la sociedad, mis hijos y mi esposa, mi madre, me esperan para cenar, ay, en esta navidad Para bailar Una canción de temporada en esa noche, exitazo de Aguamarina, triste navidad para todos ustedes, señoras y señores Gente positiva, gente alegre, gente sabrosa Que hoy goza Adiós 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!